Los robos al transporte de carga aumentaron 60% este año. Tan solo en 2017, las pérdidas directas e indirectas ascendieron a 92.500 millones de pesos. Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, explicó que tal es la incidencia delictiva contra el sector, que las primas de seguro incrementaron 130%, es decir, algunas unidades pagan hasta 130 mil pesos cuando hasta hace unos meses aportaban 80 mil pesos. Cuantificados de manera directa e indirecta, que también paga incluso la sociedad, fueron de 92.500 millones de pesos, que equivale a medio punto porcentual del PIB. Y en el parcial que llevamos cuantificado hasta el año, comparado a esa cifra del año pasado, hemos tenido un incremento de casi un 60% en robos en carreteras. Los deducibles también fueron modificados, ya que no solo roban mercancía en carreteras, sino el camión completo. Esto varía dependiendo la empresa, el índice de siniestralidad que tenga, pero el mercado en general se ha incrementado un 130%. Otro tema, los deducibles. Antes los deducibles nos costaban entre un 5, a veces un 10%. Hoy los deducibles de un robo a un camión es del 30%. Y si es nocturno, se va al doble. Entonces, esto nos deja en una situación muy desfavorable, tenemos mucho en riesgo. Ese a ello, admitió que durante el último trimestre, Veracruz dejó de estar entre las primeras 10 entidades con mayor número de robos en carreteras. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Gracias. Gracias. Gracias.